México ratificó la Convención sobre el Derecho del Niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. Muy buenos días, distinguidas autoridades, padres de familia, compañeros y público en general. Mi nombre es Marilyn Noelia Quino Malín, curso sexto grado de primaria, y vengo orgullosamente representando la Escuela Centenario de la Constitución de 1917. El día de hoy vengo a darles un pequeño resumen de mi cuento, y a darles mis propuestas en defensa de los niños, niñas y adolescentes. En una pequeña aldea llamada San Francisco, vivía una niña llamada Lucía. Tenía tan solo 13 años de edad. Vivía solo con su mamá y su hermanita, ya que su papá las abandonó cuando ella apenas era una bebé. A su edad, Lucía no estudiaba y tenía que salir a trabajar para poder comer y ayudarle a su mamá con el sustento de la casa. Un día, Lucía salió como de costumbre a trabajar, pero no contaba con que ese día sería el peor de su vida, ya que dos hombres la persiguieron y llevaron hasta un terreno baldío, donde abusaron de ella y amenazaron con matar a su familia si hablaba de lo sucedido. Ese día, acabaron con las pocas ilusiones que Lucía tenía, ya que a las pocas semanas se dio cuenta de que estaba embarazada. A los meses nació su bebé y para cuando ella cumplió 14 años, ya era mamá. A Lucía le violaron el derecho al estudio, a la seguridad, a la justicia y a tener una vida integral. Mis propuestas es de que se registren y reporten violaciones, que se les preste la atención necesaria, que apoyen a las víctimas y a sus familiares. Que se apoyen su vida, su dignidad, su supervivencia y a que se garantice su desarrollo integral. La risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son para siempre. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los niños este Día del Niño. Gracias. Gracias.